¿Es verdad que estás embarazada? Es una periodista conocida por su participación en TN y en PPT por la pantalla del 13. Sí, Mirta, es verdad. Mirta sabe siempre todo, dijo la comunicadora y se mostró sorprendida. Vamos a hacer un brindis por vos, le sugirió la dueña de la mesaza a su invitada. Gracias, voy a brindar con agua para que no me rete nadie. Estoy de casi cuatro meses, le comentó la presentadora a la histórica presentadora con total alegría. A continuación, Mirta le remarcó, ya tenés una chiquita. Yo me acerco y brindo con usted, tengo que hacer dos porque es con agua, dijo Maru y se acercó hacia el puesto de Legrand para poder cumplir con la consigna del brindis del que todos los presentes participaron. La preocupación de Mirta, ¿qué está pasando con el dengue? Estamos muy asustados, los hospitales están repletos de gente, tengo a mi alrededor a varias personas amigas que están con dengue y se sienten muy mal, comentó la conductora y se dirigió a López Rosati. Sin titubear, el especialista de la mesaza, replicó, en el 2009 hubo un brote, después 2010, 2016, 2023 y el 24 con estos números tan altos. Esperemos que el año que viene, hay que prepararse muy formalmente porque va a venir fuerte. Existe la vacuna, es eficaz y es segura.